Muy buenas tardes y efectivamente ya al haber asumido el cargo de gerencia general de EPS Chavín, el día de ayer hemos tenido una reunión con nuestros sindicatos de trabajadores, así mismo con los funcionarios de línea. Sabemos nosotros muy bien que nosotros tenemos ahorita una mala imagen y una mala percepción de nuestros usuarios, una mala calidad de atención al usuario, una mala calidad del agua. En todo eso nosotros ya el día de ayer con nuestros funcionarios de línea hemos fijado nuestras metas a un corto plazo, que es de acá a diciembre, en las cuales tenemos que hacer una reestructuración definitiva de lo que se refiere a nuestra prestación de servicios. Nuestro punto álgido sabe muy bien que es nuestra mala atención del cliente. Tenemos que reconocer nuestros errores y lo reconozco en ese sentido y es ahí donde voy a enfocarme para que nosotros mejoremos cada día nuestra calidad de servicio y nuestro servicio tanto del agua potable como del alcantarillado. Efectivamente, yo sé que muchos de ellos escucho comentarios, leo en algunos posts que mencionan que quien debió de haber asumido la gerencia general siempre ha sido un ingeniero. Yo sé que para mí es un reto muy grande, definitivamente, pero la ley en la cual nosotros nos regimos, que es la ley de saneamiento, la 1280, tiene como requisito para ser gerente general contar con una de estas cinco profesiones, las cuales son efectivamente la de ingeniero, abogado, contador, administrador o economista. Entonces, cualquiera de esos profesionales pueden asumir la gerencia. Porque la gerencia general, si bien es cierto, nosotros tenemos nuestras gerencias de línea. En la gerencia operativa, quien es el ente rector que va a solucionar los problemas, tengo como experiencia al ingeniero Anja Rincón, que tiene mucho más de 20 años de experiencia, que es un ingeniero civil. En el área de proyectos y obras, cuento con un ingeniero sanitario, que es el ingeniero Héctor I. Y así tenemos una gerencia de profesionales técnicos, porque el EPS Chavín es netamente técnico y quien tiene que asumir las riendas, porque el tema de gerencia es la de coordinar, es la de gestionar, es la de poder trabajar de manera coordinada y poder dirigir las sendas del EPS Chavín. Esa es la función de un gerente general. Mañana se soluciona todo el problema del agua, porque eso no es así. El tema de saneamiento es una mejora continua. Una mejora continua que se da no solamente en una respectiva área, si bien tenemos nosotros falencias en nuestro servicio de atención al cliente, estamos nosotros reestructurando nuestro personal para que pueda tener un mejor trato a nuestros usuarios. En atención de reclamos, ya ayer hemos tenido las disposiciones del caso de los reclamos que se encuentran rezagados, desde el día de hoy han empezado a salir tres trabajadoras a realizar todas las inspecciones necesarias. Entonces, si está tomando acciones, como le menciono, el cambio no va a ser inmediato. Eso es lo que quede claro, porque ninguna gestión se hace de noche a la mañana. Pero es así, el compromiso de mi parte, de trabajar las 24 horas del día por la población, está ahí.